Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo este video demostrativo de labiales y en esta ocasión se trata de estos labiales que son los Infinity Lips de la marca Fari Deluxe. Es una gama de 12 tonos y los voy a estar probando en mis labios y les voy a ir contando mi experiencia utilizándolos. Así que si te interesa saber más acerca de estos labiales, quédate a ver este video. Y pues bueno, estoy comenzando con este tono. Es el tono Cookie y es un tono de Nude con un fondo salmón que me encanta la verdad estas tonalidades y creo que por eso ha sido mi favorito. Como pudieron notar con una sola aplicación, este es el resultado. La verdad es que es un tono súper llevadero y no necesita tantos retoques, o sea es lo que más me gusta de este tipo de tonos. Y de la consistencia y duración les voy a hablar más adelante. Y pues bueno, este sería el tono Nude y para nada es un tono que me quede bien. Este me hace ver como muerta o que no tengo labios. Pero tengo que decir que la consistencia de estos labiales no es para nada seca. De hecho se siente como muy aterciopelado. No sé, me gusta la sensación que dejan. Para ser honestas, este tono no lo he utilizado porque pues es un tono que no me va. Así que esta fue la primera impresión. El siguiente sería este labial que es un tono como rosa palo. El nombre es Gingerbread. Nuevamente la consistencia la siento muy similar a los anteriores. Para nada lo siento reseco. El tono, este sí me gusta más que el anterior. Este es también de mis tonos favoritos. Y este tono es muy versátil. Es como... Para mí entraría en la gama de los Nude. Que lo puedes utilizar con cualquier maquillaje y queda bien. Y pues es así como se ve. Y pues el siguiente sería este. Es en el tono cream. Que sí, para nada me queda bien este tono. También es un tono bastante pálido pero es con un fondo rosado. Y pues no, definitivamente este tono no me queda bien. Y de esta fórmula puedo decir que está como un poco más líquida. O al menos no es tan pigmentada. Porque me costó mucho trabajo que me quedara parejo. Y alcanzo a notar en algunas partes el tono de mis labios. Incluso si sonrío o estiro mucho los labios. Se ven como grietas donde se nota mi tono de labios original. Por así decirlo. Y pues bueno, este labial la verdad es que no. Este sí no me gusta. Ni me gusta el tono ni la fórmula es buena. Y pues es así como se ve. Ya dejamos completamente los nude. Y ahora vamos a comenzar con los colores potentes. En esta ocasión es el tono red. Que es muy curioso porque a través del empaque yo lo veo como si fuera un café oscuro. Pero al ponérmelo es completamente un rojo. Y es un rojo hermoso. La verdad está súper bonito. Este es un color muy 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 bonito. Muy pigmentado. Y la fórmula sigue siendo muy cómoda de llevar en los labios. No es para nada reseca. No es para nada parchoso el tono. Se ve parejito. Y no se sienten los labios acartonados. Para nada. Este color sin duda es de los favoritos. Y pues es un básico, un rojo que no puede faltar. Y pues es así como se ve. Y seguimos con otro color hermosísimo. Este es el tono cherry pop. Y la verdad es que está súper bonito. Pigmenta súper parejito. Y de igual manera, la consistencia ligera y sin acartonamientos. Y bastante pigmentada. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Igual que el rojo. Son como que de los tonos favoritos junto con el nude que es el cookie. Los favoritos de esta línea han sido estos tres. Y pues es así como se ve. El siguiente sería este labial con un tono como rojo cereza. Y el nombre es Midness. Y también es un tono bastante bonito. Es como muy cálido. Y de igual manera no tengo queja alguna con este labial. Es ligero. Pigmenta bien. No hay nada más que decir. Y pues es así como se ve. El siguiente sería este labial rosa. Es en el tono Lost. Y la verdad es que los tonos rosas tan rosas no me gustan. Pero el labial es bueno. Aunque sí lo siento también como un poquito líquido. Siento que también tuve que darle como una segunda pasada para que quedara bien el tono. Pero pues en sí es un tono de rosa bonito. Aunque como les menciono a mí no me gustan tanto los labiales tan rosas. Pero pues es así como se ve. Y pues el siguiente sería este tono de labial. Que es un rosa bastante bastante intenso. Es en el tono Fuchsia. Y esta consistencia de labial también la siento como un poco más líquida. Siento que al hacer una sola pasada como que queda un poco transparentoso. Entonces más bien no es tan pigmentado. Pero ya al dar una segunda pasada antes de que se seque queda el tono bastante bien. Como les había comentado a mí los tonos rosas no me gustan tanto en mí. Pero pues de igual manera es un buen tono. Nuevamente no siento que los labios estén resecos o acartonados. Aunque ya no siento esa sensación que era como de terciopelo. Pero tampoco es una sensación fea. No se sienten para nada resecos. Aunque recordemos que siempre antes de aplicar un labial hay que aplicar un bálsamo hidratante. Y pues es así como se ve. Y pues el siguiente tono es este moradito. Es un tono lila. El nombre es Lolita. Y pues ¿qué creen? Tampoco me gusta el tono. Es simplemente cuestión de gustos. Este tono no me va. Pero realmente no. Ni había utilizado este y nunca me había aplicado algún tono lila. Morados más intensos sí. Alguno como este no. No es de mi grado el tono la verdad. No me gusta como se me ve. Pero la fórmula es bastante buena. Si tú estás buscando un labial en este tono. Te recomiendo bastante este. Porque la fórmula es bastante buena y cubriente. De este sí siento también la sensación de una terminación aterciopelada. Y pues al igual que todos los demás. No reseca los labios. No se sienten acartonados. Ni se hacen pliegues ni grietas. Eso es bastante bueno en un labial. Y pues es así como se ve. Y el siguiente sería este tono naranja con el nombre Kiss. Y esta es una tonalidad que también me gusta mucho. La verdad los naranjas son de los tonos que más me gustan. Pero siento que este no tiene una fórmula parejita. Que pigmente parejo. Al igual que por ahí algunos otros que estuvimos utilizando. Pero sí se puede llegar a un tono parejo. Dándole un poco de más pasadas. Y el tono la verdad me gusta mucho. Al igual que todos no se siente para nada acartonado. No se sienten labios resecos. Y pues en general este tono me gusta. Y pues es así como se ve. Y por último está este labial que es en el tono marrón. Y es un tono café con un fondo ligeramente rojizo. Y la verdad es un tono que también me gusta mucho. Y como todos los demás no se siente para nada una sensación reseca. Ni acartonada en los labios. Es un tono de café que realmente me gusta mucho. Y la verdad es que sí había estado buscando un tono así. Así que pues me ha agradado bastante tenerlo en esta gama. Y pues es así como se ve. En general les puedo contar que estos labiales sí han sido de mi agrado. Sí algunas fórmulas me han quedado un poco a deber. Pero por lo general ha sido en tonos que no son tanto de mi agrado. Y realmente los labiales a los que me referí como que no eran muy de mi agrado. No significa que jamás los usaría. Sino que no son labiales que llevaría para el día a día. Pero que por ejemplo para algún maquillaje de editorial o algo así sí lo utilizaría. En general tienen buena pigmentación. Algunos que sí tuve que trabajar un poquito más. Pero de igual manera logré la pigmentación que quería. El aplicador es bueno. Sí sirve para delinear y para rellenar. El empaque en el que viene la verdad es que sí me gusta. Me gusta el detalle de las letras en plateado. Y es un empaque de plástico. Lo cual es bueno para que no se vaya a quebrar al traerlo en la bolsa. La sensación en los labios es bastante agradable. No se siente para nada pesada ni acartonada los labios. Incluso en algunos de ellos se siente como una sensación aterciopelada. Son labiales de larga duración y en realidad sí. Sí duran bastante tiempo sabiéndolo cuidar. Ya que como en todos los labiales. Si comes algo grasoso el labial se va a comenzar a diluir. Y pues sí lo vas a tener que retocar. En cuanto a dónde lo puedes conseguir. Según tengo entendido que estos labiales se hicieron con la finalidad de venderlos únicamente en estéticas, salones y spa. Pero la verdad es que no estoy muy enterada si aún esa es la idea. Porque creo que en los edimas sí está a la venta. Incluso en los edimas lo encuentras a un precio menor comprando por gama completa o comprando mayoreo. La verdad es que el costo final de estos labiales sí es algo elevado. Es alrededor de los 200 pesos. Pero como te menciono en los edimas puedes encontrarlo a un mucho mejor precio. De cualquier manera te voy a dejar en la cajita de información las redes sociales del Corporativo Maravilla. Para que te puedas comunicar si estás interesado en estos labiales. Y que te puedan dar informes más en específico acerca de dónde los puedes comprar y en qué precio. Así que eso sería todo. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y si es así no olvides dejar deditos arriba, compartir mis videos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho.